Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual les voy a estar enseñando a cómo dejar de ser un vampiro, ¿vale? Para convertirte en un humano normal, ¿vale? Sin ser hunter ni nada. Entonces, bien, si tú eres vampiro, puedes utilizar obviamente el comando, ¿vale? Puedes utilizar el comando slash vampirism level y pones known y vas a pasar a ser absolutamente nadie. Ahora no soy vampiro ni nada, si me pongo en su rival vais a ver que no tengo ninguna interfaz de vampiro. Pero suponiendo que eres un vampiro, nivel máximo, da igual el nivel, ¿vale? Nivel 14, con las skills ahí aprendidas y todo, me he equivocado, he puesto hunter. Ahora vamos a poner vampiro, ahí está, como veis tengo la sangre, tengo las habilidades de vampiro, tengo night vision, ¿vale? Entonces, ¿qué nosotros podemos estar haciendo? Pues utilizar el altar of cleansing, ¿vale? Este altar, que se... voy a disculpar la velocidad y tal, se craftea de esta forma, ¿vale? Se puede craftear con un libro de vampiro y cuatro planks o con un libro y dos colmillos de vampiro. Los colmillos de vampiro los podemos conseguir matando vampiros, ¿vale? Y básicamente lo que tenemos que hacer es hacer clic derecho y nos va a estar diciendo ¿Quieres ser revertido a un humano normal? Vas a perder todos estos niveles y vas a morir. Si le decimos que sí, efectivamente, vamos a morir, ¿vale? Bueno, tendremos el inventario al menos en el... o sea, los objetos en el inventario, pero habremos muerto, ¿de acuerdo? Así que nada más que decir, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, deja tu me gusta y nos vemos en futuros vídeos. Chao, chao.